¡Wooow! Tenemos actos de festas aquí en Valdivia poca información, cualquiera hace lo suyo nomás la gente te discrimina como que te corre para el lado tú no, pero hay mucho cuesta ahorita se pasó estos días en esta sociedad muy, entre comillas, muy burguesa es lo que veo yo la integración social es un tema muy importante, muy en boga que está incluido dentro de la ciudadanía y también tenemos que tenerlo muy presente la gente que trabajamos en lo que es el servicio asistencial en salud ya que en este momento nos están haciendo las inclusiones socialmente con personas que que tienen capacidades distintas a las de nosotros se hace mucha discriminación y hay que trabajar respecto en este tema ya que si juntamos todos hacemos hacemos toda esta inclusión vamos a tener un mundo mucho mejor donde vamos a ir remando todo hacia el mismo lado mi nombre es mi nombre es Wilfredo Forrada soy el padre de Simón un niño con capacidad diferente porque para él no existe otra capacidad disminuida sino que para una capacidad diferente que es que socialmente él se ha integrado en todos los lados y no ha sido discriminado en ninguna parte él tiene una una cualidad que es muy amistoso y eso lo ha hecho integrarse a la sociedad la participación de él en su espacio solamente con los adultos no hace nada porque se crió casi siempre con adultos pero él va pongámosle él va a un supermercado va a un restaurante le gusta que los atiendan le gusta ser atendido ser tratado de forma normal y nunca hemos sido discriminados por él con el otro como un gran tres tres cuatro Gracias por ver el video.